Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos de nuevo el evento de Duel Links Kingdom, el cual solamente está disponible por una semanita. Pero bueno, como siempre, todos los eventos PvP dan muchas recompensas y este no es su excepción. Dan alrededor de, creo que 650, no, 600 gemas más o menos por terminar todo el evento. La verdad es que no es tan difícil, ya que también el Pegasus te va a estar dando puntos. Entonces no es tan necesario jugar mucho del PvP, si es que no te gusta tanto el PvP. E incluso también recuerden que todos los días se spawnea un personaje en el mundo de DM, donde también te va a dar puntos para que puedas luego pelear contra Pegasus. Y bueno, además de estas 600 gemas, también hay gemas diarias, 50 gemas diarias, como es una semana, son 350. Haciendo un total de 950 gemas por el evento. Más aparte, el Bingo de la Higa de Turistas, que te va a dar alrededor de 200 gemitas. Más aparte, la Adivinadora Carly te va a dar unas cuantas gemitas extras. Entonces podemos redondear todo a que sean alrededor de 1200 gemas. Y esas son únicamente gemas que sí o sí vas a conseguir en tan solo una semana. Así que sí, son muchas gemas por un evento PvP. Pero también, aparte, por al azar, podrías conseguir aún más gemas. Y aquí creo que han aumentado un poco las gemas, porque ahora cofres arcoiris te van a dar gemas de 5, 10 y 15. Ya no hay gemas de 1. Pero también, los cofres de oro, aquí es donde están las gemas de 1 y 3. Muy bien, así ya aumentamos la probabilidad de que salgan gemas. Ya nada más es en cofres arcoiris. Y si salen gemas en cofres arcoiris, pues ya sabes que mínimo van a ser 5 gemitas. Va a ser muy buenos farmeos. Ojo, recuerden que esto únicamente es duelos contra Pegasus. Entonces, farmeen la mayor cantidad de puntos. Entre más juegues el PvP, vas a tener más oportunidad de poder pelear contra Pegasus. Y como siempre les recuerdo, las cartas que te da la habilidad EX también te van a estar dando puntos extra. Así que es muy importante que tengas al pendiente esa habilidad extra. Vale, vámonos a detalles del evento para ver qué cartas nuevas están dando por las habilidades. Recuerden, las habilidades te van a aumentar dependiendo de qué tanto se use cada zona. Las zonas menos usadas van a tener más boosteo. Tal cual te lo van a explicar aquí en Adaptación Ambiental. El máximo son 600 de ataque. Vale, va a haber Adaptación Ambiental Plus y esto únicamente es para los que estén en el máximo con 600 extra. Ya sea Adaptación Ambiental Plus, además del aumento de ataque, te van a estar dando cartas extras. Ojo, después de unos días van a habilitar estas cartas extras para todos. Así que no habrá tanto problema. Ahí puedes farmear un poquito más y más fácil. Aunque tu habilidad no esté al máximo, aunque no te estén dando los 600 extra. Y también, otro detalle que casi siempre se me olvida decir, es que mínimo tienes que tener 3 estrellas de emparejamiento. Estas son las estrellas que ves por acá. Simplemente es jugar un poquito y conforme vayas ganando, te van a ir aumentando esas estrellas. La verdad es que es muy sencillo llegar a 3. Vale, ahora sí, vámonos a ver las nuevas cartas y también vamos a evaluar cuáles son las más fuertes y cuáles son las más sencillas de usar. Porque como dije, luego todas las habilidades van a poder usar las cartas. Va, primero tenemos la de luz, libre de Taiju. Puedes voltear un monstruo boca abajo en el campo a boca arriba en posición de ataque. Muy bueno para cualquier deck que tenga efectos de volteos, pero incluso puede ser usado en cualquier deck. Puedes ponerte un monstruo aunque sea vanilla en modo defensa y la uses. Vale, luego tenemos la Lilith. Me impresiona que hayan puesto esta. Dicimos que de manera normal su ataque se divide a 1000. Efecto rápido, puedes sacrificar a un monstruo de oscuridad, puedes sacrificarla ya misma. Muestra 3 trampas normales en tu deck. Tu adversario elige una al azar para que se coloque en el campo y se baraja el resto. Entonces puedes buscar una carta de trampa básicamente. Puedes buscar las 3 copias de esa carta de trampa y sí o sí las vas a sacar. Entonces es un muy buen buscador. En Master Duel se usaba con el Diddy Dynamite, pero aquí como el Diddy Dynamite está a partir de la mitad, pues no es tan útil. Pero bueno, seguramente alguien encontrará alguna muy buena forma de hacerle exploit a esta. Vale, luego tenemos el Aucayet. Simplemente aumenta 1000 de ataque a un tipo P, Serpiente Marina o Aqua. Luego tenemos Ablación Géminis. Carta de trampa continua. Muy buena carta de trampa. Durante la Main Phase descartas una carta y puedes activar uno de estos efectos. Uno es invocar de modo especial desde el deck un monstruo Géminis como si fuera un monstruo de efecto que gana sus efectos. No especifica cuál, así que podrás sacar al de 2800, creo que es el más poderoso, y que ya tenga su efecto. Entonces muy bien. O también puedes sacrificar un monstruo Géminis y si lo haces puedes invocar cualquier monstruo desde tu mano o deck que sea guerrero de fuego. Y si el monstruo Géminis sacrificado era un monstruo de efecto, puedes destruir también una carta en el campo. Muy, muy buena. Por supuesto, esta es la más restrictiva únicamente para decks Géminis. Pero bueno, si quieren ver un deck Géminis, les dejo el link en la descripción. Porque sí, tienen monstruos de fuego, tienen monstruos guerreros, tienen varias cosas poderosas por ahí. Está muy bien. Luego tenemos el de tierra. Un monstruo que se puede invocar de manera especial si un monstruo de tierra que controles es destruido ya sea en batalla o por efecto de carta. Y luego de que sea invocado de manera especial, puedes enviar otro monstruo de tierra desde el deck al cementerio. Casi todos los decks de tierras quieres hacer eso. Así que muy bien, puedes usarlo con tu deck de fósiles para poder activar más efectos. O con tu deck de magnex. Y por último tenemos el de viento, Wynn. La canalizadora del viento. Trata siempre como una carta encantadora. Dice, puedes descartar esta carta y otro monstruo de viento. Añada a tu mano un monstruo de viento con 1500 de defensa o menos en tu deck, excepto esta misma. Y además por su turno no puedes activar efectos de monstruos, excepto de viento. Cuando un monstruo de viento que controles es destruido en batalla, mientras esta carta esté en tu mano, puedes invocar esta carta de modo especial. Es un buscador básicamente y como es una carta extra que va a aparecer en tu mano, aunque piensas que es muy costoso, porque es descartar ella más otra. Como es extra, en realidad solamente estás descartando una sola carta para buscar otra. Es muy buen buscador, se me ocurre con harpies. Puedes sacar una de las harpies que no te interesa tanto, las que bustean por ejemplo. Descartarla junto con esta y ahora sí buscar la canalizadora o perfumista, la que sea. O incluso podríamos meter más de las harpies que cuando se descartan en la end phase nos puede buscar otra carta. Así que sí, creo que con las harpies sería lo más poderoso. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las cartas más poderosas? Considero que la más poderosa es esta, pero por supuesto únicamente para Géminis. Entonces se reduce su uso. Luego es la carta de viento, porque es un buscador muy muy bueno. Obviamente únicamente para viento. Luego tenemos el de tierra, por el hecho de que es un cuerpo grande, ya gratis. Y además te sigue tirando cartas al cementerio. Luego la Lilith, que la única razón por la que lo pongo más atrás es porque no se me ocurre una muy buena carta que podamos considerar. De todas maneras, buscar cualquier trampa es siempre bueno. Pero sí, la pongo por ahí. Luego tenemos el libro de Taiju, que puedes voltear cualquier monstruo de efecto. Entonces puedes aprovecharlo. Y por último, este que nada más buspe ataque. Vale, pero esa es mi opinión. Ustedes pueden dejar en los comentarios cuál creen que sean las más poderosas. Luego nos vamos a cuáles son las más fáciles de activar. Esto es principalmente por los puntos extras que van a dar. Recuerden, como dije, en unos días todas las habilidades, no importa que no estén al máximo, nos van a dar las cartas y por ende puedes farmear más fácilmente el evento. Puedes sacar más puntos para luego Pegasus y farmear más gemas. Entonces, las más sencillas de activar siempre van a ser las cartas de magia. Porque únicamente pones cualquier monstruo. De hecho, esta es la más sencilla. Cualquier monstruo, boca abajo, lo volteas, listo. Luego esta, por supuesto tienes que hacer tu deck de puramente pez, aqua o bestia marina. Y también esta. Estas tres son las más sencillas de sacar. Únicamente, se activan, listo. Luego tenemos la carta de volcán. Debido a que es una carta de trampa, tienes que esperarte un turno. Pero, por supuesto, puedes poner tu botón en sí. Si es que tú fuiste primero, entonces, justamente cuando está empezando el turno del oponente, puedes activarla y listo, ya tienes tu carta. Y por último tenemos estas dos. Creo que la siguiente sería esta. Debido a que sí, sí la vas a poder invocar más fácilmente de manera especial. Es lo que quiere esta carta. Y por último, esta. Creo que va a ser la más difícil de poder invocarla. Ah, ojo, para que cuente como usada, tiene que tocar campo. Por eso es que estoy diciendo que esta va a ser la más difícil, porque casi siempre la vas a usar para buscar. Y por ende, se va a ir directamente al cementerio. Y por ende, no te van a contar los puntos. Entonces, sí, esta tal vez sea la carta más poderosa. La buscadora. Pero al mismo tiempo, la que menos te va a dar puntos. Y listo. Esas son mis recomendaciones. Como dije antes, recuerden jugar todos los días. Por lo menos tres duelos. Para poder sacar las 50 gemas diarias. También recuerden, siempre se spawnea un personaje al día. Solamente uno al día. Pero este te va a estar dando unos cuantos puntitos. Y también recuerden que si no quieren jugar al PvP, pueden usar incluso un deck suicida. Pero obviamente siempre intenten usar la carta. Por eso es que menciono que ciertas cartas son mucho más sencillas de usar. Igual también, ahora que estoy viendo estos weyes en mi extra deck. Recuerden que si invocan monstruos del atributo, también te están dando unos cuantos puntos. Así que si tienen monstruos, por ejemplo, están en agua. Tenemos monstruos que te pueden invocar fácilmente de agua. Si pueden hacer un spam de monstruos, pueden hacerlos para que les den más puntitos. Creo que al máximo son tres invocaciones. Así que con que hagas tres, dos invocaciones especiales, un exit, listo. Pues bueno, eso será todo por este video. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, qué recomendaciones tienen ustedes. Me despido. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y recomendaciones acerca de eventos, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.